de la batalla de la tablada. La efemérides departamental está provocando gran movimiento entre los pobladores que no quieren dejar pasar esta fecha desapercibida. Los trabajadores municipales están esforzando en dejar las plazas y calles completamente limpias para iniciar ya con los festejos. Reiteramos, este 15 de abril es el aniversario de Tarija y estamos con un enviado especial en vivo desde el lugar. Tarija tiene mil cosas, el río Guadalquivir, comatitas y sus cosas. El río Guadalquivir, comatitas y sus cosas. Si con Tarija algún día tienes la suerte de estar, verás que nada es mentira y no podrás olvidar.